Hola Miriam, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás Juan? ¿Cómo andás? Te reitero, Miriam, agradecerte por la participación y por tu incorporación a estas capacitaciones del federal. En realidad agradezco yo esta deferencia que tuvieron en invitarme, sobre todo a vos, y a través tuyo como te dije hoy, agradecer al Consejo Federal por permitir la participación de lugares tan alejados. Y la idea de esta junta en su primer momento fue eso, ¿no? Escuchar las voces de todos los lugares. Nuevamente un agradecimiento y un tema importantísimo hoy, que es el tema de la valoración de las actas notariales, ¿no? Exacto. Bueno, mira, yo para darle un marco jurídico, o sea, darle en realidad un marco teórico, no jurídico, un marco teórico, porque los que me, con los que tuve oportunidad de hablar, me decían, no te detengas en lo que dice el código, ni la teología, ni esto, sino directamente cómo el escribano puede resolver un caso práctico frente a un requerente en su notaría. Pero, como todo, es necesario darle un marco teórico para después sí enfocarnos a la parte práctica, ¿no es cierto? Entonces, vamos, primero lo que vamos a ver es el acta notarial, ¿dónde lo ubicamos? ¿Sí? Lo ubicamos dentro de los instrumentos públicos del artículo 289 del Código Civil y Comercial de la Nación. Vamos a ver posteriormente el valor probatorio de los instrumentos públicos, ponderar la derivación de este valor probatorio en la documentación, en los documentos notariales en general, y ver posteriormente cuál fue el impacto, ¿no es cierto?, que tiene, o cuál es el impacto en realidad que tienen las actas notariales. Nosotros sabemos que ya, más allá que hoy, está legislado como figura dentro del Código Civil a través del artículo 310, las actas notariales conforman los documentos notariales junto con las escrituras públicas dentro, como especie, de los instrumentos públicos. La doctrina siempre distinguió, o la clasificación que hizo, es de acuerdo al contenido, diferenciándolas por su contenido, determinando que las escrituras públicas son aquellas que tienen reflejo en cuanto a actos jurídicos, o actos o negocios jurídicos, y las actas notariales en cuanto a la comprobación de hechos. En ambos casos, en ambos casos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el objeto jurídico notarial, en realidad, es la comprobación de la declaración por los sentidos. En ambos casos. Simplemente que las escrituras, estamos hablando de actos o negocios jurídicos, y en las actas, la comprobación de hechos. En una, en las actas, el escribano, en realidad, es un mero espectador de hechos, que va a narrar y va a volcar dentro de su, en forma escrita. Mientras que, en realidad, en la escritura pública, el notario es un verdadero creador. ¿Por qué? Porque va a configurar, ¿no es cierto?, dando fe del otorgamiento de actos jurídicos unilaterales, ya sea a través de la adquisición, modificación o extinción de derechos subjetivos patrimoniales, o también atribuir representaciones, ¿sí?, o actos jurídicos bilaterales. Esto que se plasmó en la doctrina, está determinado ya hoy en el Código Civil, a través del artículo 199, que es el que nos va a definir a la escritura pública, y el 310, la novedad de la definición de acta notarial en el 310, donde determina que es el documento notarial que tiene por objeto la comprobación de hechos. Esto no significa que el acta notarial no existía, todos sabemos que no. Hoy tiene una definición. Todos sabemos que estaba dentro del Código de Vélez, dentro del artículo 979, inciso 2, y que fueron las legislaciones locales, o sea, cada una de las provincias, quienes fueron legislando a través de sus leyes notariales, el acta notarial. Donde todas contamos con todos los requisitos necesarios para la confección del acta notarial. El código viene a definirlo, ¿sí?, y ahora sí establece que es, tiene por objeto la comprobación de hechos. Determinado esto, que ya tenemos, ya lo tenemos por definición, que es la escritura pública y que es el acta notarial, ambos sabemos que son documentos notariales y que forman, están dentro de la especie de instrumentos públicos con el administrativo y el judicial. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de acta notarial, ¿a qué nos referimos? ¿O qué función le damos al acta notarial? ¿O cuál es la importancia que para nosotros tiene el acta notarial? Porque en realidad cuando nosotros hablamos siempre, el acta notarial como que es muy vapuleada, muy, muy, cuando nosotros hablamos de escritura pública es una cosa, cuando hablamos de actos o negocios jurídicos es una cosa, cuando decimos acta notarial, por ahí es como que está bastante, como bastante cuestionada, ¿sí? Ahora, ¿qué función nosotros le encontramos al acta notarial? Una, tiene muchas, una o una de las más, de las que más utilizamos, es que es la preconstitución de una prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque el notario lo que hace es comprobar un hecho que por ser fugaz, el requiriente necesita que se deje constancia de ese momento, que a lo mejor en ese momento no la utiliza, pero puede servir para hacer valer su derecho o en forma conjunta con otras pruebas en un proceso judicial posterior, por ejemplo. Otras veces, y acá interviene un poco también la actuación del notario, muchas veces este acta notarial que vamos a diligenciar, a veces no se termina, ¿por qué? Porque ahí es importante la actuación del notario que muchas veces, al mediar entre las partes, termina el conflicto y las partes llegan a un acuerdo. Pero no nos olvidemos que empieza por un acta notarial. El mismo código tiene no solamente el acta de comprobación, dentro del acta de comprobación van a entrar la mayoría de las clasificaciones o categorías de actas notariales, pero también el mismo código hoy prevé, por ejemplo, si una persona quiere dejar constancia de documentos privados por escrito, ¿sí? Lo hace a través de un acta de protocolización. Por ejemplo, quiero dejar constancia de la, el pago de un saldo de precio al acreedor, ¿sí? Lo puedo hacer a través de un acta de depósito. Quiero dejar constancia de, de todos los muebles o todas las mercaderías que se encuentran en un establecimiento o en un local. Lo hago a través de un acta de inventario, ¿sí? Entonces, tenemos que en este, en esta, en esta función que cumple el acta notarial, es bastante, es importante. Ahora, ¿qué también juega mucho? ¿Cuál es la actuación del escribano? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la actuación? Porque en realidad, el escribano va a poner en funcionamiento todos, todos aquellos ítems que hacen a su función notarial. Esto es, en primer lugar, el asesoramiento. Desde el momento que el cliente ingresa a la notaría, el escribano lo primero que hace es tratar de comprender o interpretar cuál es la voluntad del requerente. Si en esta búsqueda de dejar constancia en la comprobación de un hecho, hay un interés legítimo, y fundamentalmente si el hecho al que está llamado o se ruega la intervención del notario, es un hecho que es lícito, un acto lícito. A partir de ahí, el notario va a ser quien, en este asesoramiento va a poder ayudar al requerente en la comprobación o en la realización del hecho que él mismo quiere. Por ejemplo, en mi caso, a mí me parece que es re importante que en la comprobación de hechos, sobre todo aquellos que sabemos, porque el escribano en el momento en que se sentó el requerente sabe qué tipo de acta va a tener que, de acuerdo a la voluntad del requerente, qué tipo de acta va a tener que diligenciar, proponerle a su cliente la participación del abogado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el abogado va a ser el primero de quien se va a servir ese acta notarial. ¿Sí? Y va a ser el que lo va a tener que aportar, o no el día de mañana en un proceso judicial. Entonces, qué mejor que en ese requerimiento o en esa voluntad expresada por el requerente, nosotros le podamos incorporar o podemos decir la incorporación del abogado. No solamente el abogado. En las actas notariales es muy importante esta participación interdisciplinaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el escribano, si bien, siempre digo, me parece que es importante, el escribano tiene que estar informado de todo, pero no tiene ciencia para todo. ¿Sí? Si yo tengo que ir a dejar, hacer un acta de comprobación, donde tengo que establecer el apoyo de una pared sobre la medianera del vecino, y seguramente que sola no lo voy a poder hacer. Tengo que necesariamente pedir la participación de un especialista en esa materia para que en realidad sea el técnico que me diga cómo realmente yo estoy comprobando ese hecho. Porque el notario lo que hace es que es la esencia del acta notarial, es la fijación, la autenticación o la comprobación de hechos. Nada más. No hace valoración. En este juego de comprobación, no hace valoración. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, sí, veo un pilar o veo un aparecimiento, pero no puedo, a mí no me permite mi ciencia decir, esta pared es la que entra en la medianera y realmente invade la propiedad vecina. ¿Sí? Entonces, es muy importante la actuación del notario en la realización del acta. Determinado esto como marco teórico, ahora sí vamos a ir al hecho concreto del acta notarial. ¿Sí? Nosotros habíamos definido, o el código define, como el documento notarial que tiene por objeto la comprobación de hechos. También dijimos que esto ya está legislado dentro de nuestras, ya estaba como acta notarial dentro de nuestras legislaciones notariales. ¿Por qué recalco esto? Porque ahora el código, a través del 311, determina cuáles son los requisitos en forma específica que tienen que tener las actas notariales, pero en forma general dice que tienen que tener los mismos requisitos de la escritura pública. Y ahí es el primer, el primer cambio en cuanto a la forma. ¿Por qué? Porque la mayoría de las legislaciones provinciales, o al menos, yo voy a hablar en forma específica de Fremosa, nosotros teníamos que las actas notariales podían ser en cuanto a su forma, protocolar y extraprotocolar. Nosotros también. Bien. Entonces, hay otras provincias que ya serán, por ejemplo, me creo que es Cava o Provincia de Buenos Aires, que ellos ya tienen que las extraprotocolares, no, 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 no. Las actas notariales no pueden ser extraprotocolares. Pero, hoy por hoy, con lo definido en el código sustantivo, en realidad, las actas notariales tenemos que hacerlas de la misma manera que la escritura, exactamente. Hoy en día no queda vida, no es protocolar. Exactamente, tiene que ser protocolar. Por lo cual, vamos a los requisitos de la escritura pública, en su primer parte, porque después vamos a ver que el acta notarial tiene una característica totalmente más allá de las diferenciaciones que hicimos. El acta notarial, vamos a tener esto común a la escritura pública, que va a ser su forma protocolar, el epígrafo y la comparecencia, etcétera, es la misma. Ahora, ahora bien, en las actas notariales vamos a tener, vamos a dividirla en dos cuerpos, que va a ser el requerimiento y el diligenciamiento. Si nosotros volvemos al tema de los requisitos de la escritura pública, aparte de su forma protocolar, tenemos que también nos dice que tiene que ser en idioma nacional, ¿sí? ¿Por qué recalco esto? Esto que voy a compartir es un acta que me tocó en su momento realizarla. En este caso, una persona, una pareja de convivientes, es argentina, el sirio, estaban en la ciudad de Foremosa, estaban conviviendo, él, por supuesto, como todos sabemos en las provincias fronterizas, el ingreso de extranjeros es, tienen un visado que le dan por determinada cantidad, bueno, como ustedes, ustedes también, para las personas que vienen de Brasil, un visado que tiene una determinada cantidad de días de duración. En este caso, la pareja de común acuerdo, cuando vienen a mi notaría, la persona, ellos se comunicaban en inglés, vinieron con los abogados y solicitamos un traductor. ¿Qué hizo la persona? Me requirió que, o sea, el requiriente lo que me pide en la rogación, como objeto del requerimiento, es que me constituya en el departamento donde vivían ambos, pero que estaba él, y dejara constancia en las condiciones en que quedaba el inmueble, ¿sí? Y que con lo único que él se retiraba era con sus pertenencias. ¿Por qué? Por el temor que si él no hacía esto, ella, una vez salido, lo denunciaría y no pudiera salir del país. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue una minuta, o sea, la redacción en su idioma y, posteriormente, la traducción al idioma nacional por un traductor público, público, en este caso, no un traductor público del Superior Tribunal, sino un traductor, un profesional... Privado, claro, que hizo la traducción y yo lo agregué a mi protocolo, agregué las dos minutas. Posteriormente al diligenciamiento, que, por supuesto, hicimos todo en conjunto, el traductor hizo la traducción del diligenciamiento al inglés para que pudiera firmar esta persona, la persona de nacionalidad siria, se hizo la traducción, firmó y se terminó. ¿Sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando nosotros hacemos en... El código establece que tiene que ser en idioma nacional, tenemos que necesariamente trabajar con minutas, ¿sí? Ya sea del idioma de origen y su traducción al idioma nacional para agregarle al protocolo. También, hoy por hoy, ¿qué pasa con las personas que tienen discapacidad auditiva? De la misma manera, en este caso, el código establece que tienen que venir con dos testigos, ¿sí? Y en el caso de la persona que es alfabeta, aparte realizar una minuta donde realmente exprese cuál es el objeto del requerimiento, ¿sí? Después, en tema de la comparecencia, es exactamente lo mismo, pero acá tenemos otro requisito que establece el código. Que también lo es para las escrituras públicas, pero acá lo establece en forma específica, que es la rogación. Que eso lo habíamos... Que también lo habíamos comentado con vos. ¿Qué pasa en este caso cuando el compareciente no se encuentra en el lugar? Porque en las actas notariales lo que da lugar al inicio de la actuación del notario es el requerimiento, porque así lo establece el código. Entonces... No es un actuar de oficio. No, no, no. No podemos actuar de oficio. Exactamente. Así como no podemos trabajar, digamos, no dándonos a conocer cuál es nuestro carácter, tampoco podemos... Claro, que también lo vamos a ver en la diligencia. Tampoco podemos trabajar si no hay un requerimiento formal, escrito y firmado, ¿no? por este rogante. Exacto. Bueno. Ahora, pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, en esta situación de pandemia donde el requerente es un extranjero y no puede hacer la rogación en forma presencial? ¿Es válido el requerimiento hecho por videollamada? ¿Es válido el requerimiento efectuado por vía mail? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros estuvimos hablando en el Ateneo de lo que es las reuniones a distancia en las sociedades. ¿Podemos transpolar el requerimiento en una actuación, en un acta notarial en forma, esto a distancia? ¿El compareciente? El compareciente, claro. No. No, ¿por qué? Hay una sola provincia, o hasta al menos hasta donde yo sé, hay una provincia que es la de Río Negro que permite la rogación a través de instrumento privado con certificación de firma y en forma electrónica. ¿Sí? Que en este caso la bibliografía dice que sí se estaría dando cumplimiento al 311 en cuanto al requerimiento. Pero en realidad ni el Código Civil ni nuestras legislaciones o al menos Formosa no lo tiene, no podríamos hacer el requerimiento en forma electrónica. ¿Sí? Necesariamente el requerimiento en este caso el requerimiento de la persona que se encuentra en país extranjero con un requerimiento hecho en el país deberá hacerlo a través de un tercero. ¿Sí? Un tercero ¿Por qué? Porque hoy tampoco el Código exige que el requerimiento, que el interés, que la persona que ruegue tenga que probar o acreditar la representación en el caso que venga por un tercero. ¿Sí? Hoy lo establece el Código. Ahora, si la persona en realidad viene en representación de un tercero en ese caso y hace, no es una manifestación sino como acreditación, en ese caso sí nosotros vamos a tener que ir al requisito de las escrituras públicas de acreditación de personería solicitando los documentos habilitantes para esa representación. ¿Sí? En cuanto al requerente la justificación de identidad es exactamente la misma que en la escritura pública. ¿Sí? Donde nos vamos al 306 donde puede hacerlo por conocimiento nuestro o por justificación de identidad. ¿Sí? Para el requerente no así vamos a ver para el requerido en el diligenciamiento. ¿Sí? El requerente sí. También hoy por hoy en este tema del acta notarial hay mucho por estudiar todavía porque ¿Qué pasa por ejemplo con el tema de la justificación en cuanto a la justificación de identidad? ¿Qué pasa por ejemplo con los documentos digitales? ¿Sí? Ahora está el documento digital que uno lo tiene a través o lo puede portar a través de la aplicación Mi Argentina. El DNI digital digamos. El DNI digital. ¿Nos acredita identidad? Pregunta. ¿Nos acredita identidad? Hubieron muchos inconvenientes no sé si si conoces problemas con el DNI digital porque tenían errores no sé si fueron las últimas noticias hace poquito de que no sé si estaba suspendido o tenía un trámite de corrección porque encontraron muchos DNI con errores los DNI digitales digamos. Y en realidad nuestro código habla de documento idóneo ¿no? Quiere decir que habla mucho más allá de un documento nacional de identidad. Sí, sí. A mí me tiene muy preocupada todo este tema de la parte electrónica ¿no? Pero bueno acá el requerente es a quien nosotros tenemos que pedir la justificación de identidad. Determinado el interés legítimo o el objeto del requerimiento el acta o el requerimiento o el cuerpo del requerimiento y el diligenciamiento se puede dividir en dos ¿sí? Podemos hacer únicamente requerimiento donde autorizamos ya con la firma del requerente ¿sí? A continuación hacer la diligencia o hacer por otro instrumento ¿sí? Hacemos el requerimiento obviamente que el ser protocolar manteniendo el orden numérico y el orden cronológico podemos hacer como actos separados podemos hacer requerimiento una o varias diligencias de acuerdo a cuál va a ser el objeto del requerimiento en este ya pasando vamos a vamos a tomar el caso que el 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 requerente nos solicita un acta de notificación el diligenciamiento el nota bueno justo puse en el acta de notificación el requerimiento lo puede hacer el diligenciamiento lo puede hacer el notario solo no es necesario la presencia del requerente así lo establece el el código civil es importante cuando damos ya nacimiento al diligenciamiento que el escribano lo primero que hace haga cuando va a efectuar la diligencia se presente como tal ¿sí? que informe su condición de escribano y cuál es la diligencia que practica ¿sí? al requerido y también y también manifestarle al requerido el derecho que tiene a contestar no contestar hacer cualquier tipo de manifestación porque eso también demuestra la imparcialidad del notario ¿sí? volvemos a como diría diría Horacio Vitali todo depende porque en las actas de notificación porque seguramente lo van a plantear en las actas de notificación en el diligenciamiento que vamos que no es necesario ir con el requerente el notario informa su condición de tal pero en ese caso lo que hace es un acta de notificación cumplir con el objeto del requerimiento en ese caso sí el derecho a contestar si recibe no recibe pero no más allá del objeto del requerimiento distinto es si vamos a hacer un acta de intimación en el acta de intimación el derecho de defensa no se lo podemos quitar al requerido el requerido tiene que saber que tiene derecho a contestar a negarse a firmar o no firmar ¿sí? ahora este derecho o este ejercicio de poder manifestar el requerido si tiene que hacerlo o lo que me parece que tendría que hacer es ceñirse al objeto del requerimiento ¿sí? si en este caso el requerido en ese contestar va más allá del objeto del requerimiento entonces ahí sí el escribano deberá con total delicadeza explicar que no forma parte del requerimiento por lo cual tendrá que llamar o a su escribano de confianza o establecer que a partir de ahí es otro requerimiento donde el requerido pasa a ser el requerente no sé si si quiere decir no podemos extralimitarnos en el objeto de esa arrogación nuestro actual tiene que estar basado en lo solicitado en la arrogación no más allá de eso tal cual tal cual claro porque si no se perdería el objeto del requerimiento ¿sí? pero esto de no de no darle no de no comentarle cuáles son los derechos que le asisten ¿sí? como el de no informar la condición de escribano también acaba de tener que tiene mucho que ver cuál es el tipo el tipo de acto que vamos a realizar porque si por ejemplo no tiene importancia el requerido ¿a quién vamos a a quién vamos a a informar nuestra condición de escribano? porque yo por ejemplo me vienen a requerir que vaya a dejar constancia de porque por la rotura del asfalto un coche no sé se rompió el tren delantero no tengo a quién voy a quién va a ser el requerido voy y dejo constancia del hecho ¿sí? o por ejemplo en esto la doctrina está bastante dividida algunos dicen que nosotros siempre tenemos que informar nuestra condición de escribano otros sostienen que no que no es necesario informar nuestra condición de escribano que va a depender del tipo de acta notarial que vamos a hacer por ejemplo si yo tengo que ir a una oficina pública a requerir por la mala atención efectuada o por la no atención efectuada a mi cliente y seguramente que si yo informo mi condición de escribana la situación va a cambiar o sea no voy a tener el tiempo material como para dejar constancia en realidad que de la mala atención o la no atención ¿sí? pero porque nuestra presentación nuestra presentación lo que va a hacer es frustrar la prueba la comprobar exactamente eso es lo que puedo decir entonces dependerá del hecho que yo quiero dejar plasmado en el acta ¿sí? tal cual por ahí no sería no presentarnos sino no presentarnos en ese momento a los efectos de poder obtener la prueba inmediatamente después hacerlo tal cual tal cual no en el momento del diligenciamiento otro otros autores sostienen que en realidad el notario podría no presentarse pero solicitando al requerente que se haga presente el abogado y sea el abogado el que asuma la responsabilidad de la no presentación del notario ¿sí? en mi caso yo estoy en la con la parte de la doctrina que sostiene que el notario siempre debe presentarse el notario no es un investigador no es policía no es el notario es notario y está cumpliendo una función entonces me parece que siempre tiene que informar su condición de tal ¿sí? a mí las veces que me ha tocado actuar más allá que corrí el riesgo que se frustrara el el objeto de la del requerimiento siempre siempre manifesté mi condición de escribana siempre tuve hasta ahora no tuve problemas en que no no se frustró el el acto del requerimiento el objeto del requerimiento y esta esta posibilidad porque te cuento Miriam ahí a mí me pasó una oportunidad con la compra de pasajes ¿sí? cuando tenía un requerimiento de con el tema de los transportes ¿no es cierto? interurbanos el efecto era comprobar la compra de pasajes a un precio inferior a lo acordado si yo me presentaba en el mismo momento antes de la adquisición del pasaje era probable que me vendan el pasaje por el precio que realmente vale ¿no? pero comprar el pasaje y una vez obtenido el ticket con el precio menor a lo acordado donde rompía ese acuerdo entre las empresas de transporte y automáticamente en el mismo momento de tener el ticket del pasaje darnos a conocer ¿no es cierto? para poder recabar la prueba que era la compra de un pasaje a un precio que era inferior al establecido ¿no? hay que como hay que tratar en cada caso particular ir mirando que es una fina exacto es un límite muy delgado miento a mí me ha pasado yo tuve que ir a hacer un acta de comprobación de una persona que había comprado en una una farmacia muy renombrada que que tiene una cadena de farmacias en cada una de las provincias esta persona fue a comprar pañales ¿sí? que el precio de góndola era uno y el ticket era otro ¿sí? ya la había pasado anteriormente y no había más allá de una discusión terminó pagando el precio establecido en la caja ya la segunda vez que le pasó lo mismo ya hicimos un acta notarial para con eso ir a defensa al consumidor donde en realidad no informé mi condición de escribana cuando entré a la farmacia sí dejé constancia del precio de góndola ¿sí? que era uno de los pañales con fotografía también y después me fui la señora fue a la caja a abonar y obviamente no coincidía el precio que estaba establecido en góndola con el precio que estaba en las máquinas después de una discusión cuando la señora le dijo que no que no era el precio que correspondía entonces ahí sí yo me presenté y dije que iba a dejar constancia de lo que figuraba en el precio en las máquinas registradoras y el que estaba en góndola ¿sí? bueno después llegamos a feliz término pero en realidad la idea del abogado de esta señora era ir a defensa al consumidor ¿no? donde porque es muy propio supongo que pasará en 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 todos en los supermercados pasan acá también que no condicen por ahí los precios que están establecidos de los de los productos en los estantes con lo que están y sobre todo en esta escalada que hay de precios en las remarcaciones no coinciden porque en esta explicación es que como en realidad la bromatología creo que es de la provincia inspecciona si realmente se respetan los precios que se establecen en góndola es una remarcación permanente pero directamente desde la caja no desde el valor que tiene conocimiento el público varias veces me tocó en ese caso y es verdad ahí la presentación hice en el momento en que realicé el acta con a la persona que requerí que en este caso era el cajero sigamos habíamos dicho que esto de informar nuestra condición de escribanos y la la posibilidad la facultad que tiene de contestar o no como la facultad que tiene de firmar o no el acta notarial ¿sí? porque muchas veces y pasa en la mayoría de los diligenciamientos que la persona que uno va a requerir normalmente no está de acuerdo con el requerimiento con el diligenciamiento es más siempre en la mayoría salvo que sean actas de comprobación en donde no hay requerido el requerido siempre considera que el escribano es de parte que es del requerente ahí está nuestra función también decirle no nosotros somos imparciales nosotros dejamos constancia de este hecho nada más si quiere dejar constancia no hay porque muchas veces dicen bueno no yo quiero dejar constancia escribana de tal cosa referida al hecho puntual ¿sí? si deja constancia y firma ahí también cambia la justificación de identidad porque ahí sí tenemos que pedir justificación de identidad al requerido si contesta y si firma ¿sí? si contesta y no firma yo por ahí me parece que es importante tratar que el requerido firme aunque cuando veamos el valor probatorio nosotros lo que vamos a dejar constancia es de las declaraciones no de la sinceridad de las declaraciones entonces sí puede servir que el requerido firme lo que no significa que después valga porque el requerido puede decir sí dije eso en ese momento pero hoy no es así en el proceso ¿sí? volvemos que digo el valor probatorio va a estar en la declaración no en el contenido de la declaración entonces pero sí tenemos que dejar constancia ¿sí? de esto de haberlo invitado de haberle informado nuestra condición de haberle explicado cuál es el diligenciamiento que estamos haciendo de la posibilidad que tiene contestar o no y la de firmar o no el acta notarial no se supedita a la firma del requerido ¿sí? porque ahí si entra se ponen se ponen en vigencia todos los resortes que tiene el notario como funcionario público ¿no es cierto? entonces terminamos el acta previa lectura firman las partes autorizamos y se entrega otra cosa que es muy importante en el acta es la unidad de acto ¿sí? ¿es necesaria la unidad de acto o no? el código hoy por hoy en el 311 dice que no no es necesaria la unidad de acto si lo que establece que sea en el mismo día ¿sí? que el acta comience y termine el mismo día acá es importante la forma en que narra el notario su escritura si nosotros estamos haciendo un acta de comprobación de un hecho y la realizamos en el lugar in situ nuestro vocabulario va a ser en presente es lo que estoy comprobando lo que estoy constatando ahora ahora si yo no 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 la hago en el lugar sino que lo hago en mi notaría por ejemplo la narración va a tener que ser en tiempo pasado y esto hay fallos judiciales que han dejado de tener en cuenta una prueba como el acta notarial porque no no condecía la la narración que hacía el notario ¿sí? donde hablaba en tiempo presente cuando en realidad el acta no lo había hecho en el momento ¿sí? entonces esto es importante como narramos hoy por ahí hoy por hoy es mucho más accesible en el tema de la esto de la unidad de acto o no o la realización en tiempos diferentes dentro del mismo día de la comprobación del hecho porque antes los maestros decían que uno tenía que hacer el acta en in situ en el momento en que se está desarrollando el acto porque si no era como confiar en nuestra memoria ¿sí? de todos los hechos que fueron sucediendo durante la comprobación si nosotros no no realizamos en el momento si nos trasladamos o lo hacemos posterior en nuestras notarías entonces la redacción de las actas se hacían o se hacen en forma manuscrita hoy por ahí la posibilidad que tenemos en la en la comprobación es que tenemos otros elementos que nos acompañan que nos permiten trasladarnos a nuestras notarías como ser qué sé yo grabaciones filmaciones que las podemos ir haciendo las tablets que podemos ir haciendo en el mismo momento ¿sí? es más la tecnología permite que por ahí hasta se pueda imprimir en el lugar ¿sí? te vuelvo a repetir mi experiencia es cuando me tengo que trasladar y son actas conflictivas en mi caso yo las hago de puño y letra a mano alzada ¿por qué? porque lo que a mí me indicó o me indica la práctica es que hecha en el lugar como están todas las partes yo logro que todas las partes me puedan firmar el acto cosa que si traslado a mi notaría o me dicen que van a firmar y se tienen que trasladar por ahí el que me dijo que me va a firmar no aparece más ¿sí? entonces depende cuál va a ser el acta de comprobación y el hecho que estoy comprobando si el acta la hago en forma manuscrita en realidad te vuelvo a repetir a mí me da mucho resultado el tema de la la realización del acta en forma manuscrita sobre todo en lugares como Formosa donde por ahí la realización del acta notarial nosotros tenemos competencia territorial en toda la provincia a lo mejor en otras provincias no nosotros nuestra competencia notarial nuestra competencia territorial como es en toda la provincia por ahí para la realización del acta notarial uno se tiene que desplazar 500 kilómetros ¿sí? o tiene que ir a hacer sin ninguna autorización digamos quiere decir que si la rogación es en Formosa Capital y la diligencia es en Clorinda puede extra la arte sin inconveniente tal cual sí nosotros tenemos competencia territorial en toda la provincia no tenemos dividido ni en partidos ni en departamento o sea si bien la provincia está dividida en departamentos la jurisdicción territorial del notario es en toda la provincia nosotros tenemos jurisdicción única ¿sí? el escribano del municipal ah sí no nosotros como municipal municipal quiere decir que la diligencia debe producirse tanto el requerimiento obviamente y la diligencia en el asiento del registro ¿sí? en el asiento del municipio del registro como consecuencia de eso si hay una diligencia que producirse en otro municipio que inclusive puede estar dentro del mismo departamento ¿sí? pero en otro municipio hay que pedir un traslado de ese protocolo previamente al colegio notarial si en ese municipio claro no hay notario no hay ningún problema porque entra dentro de las excepciones porque no hay escribano o si no si hay escribano tendrán que los escribanos eximirse de la realización de ese acta porque si no claro no es que se eximan de no intervenir porque si no lo tendría que hacer el escribano de ese municipio claro bueno nosotros tenemos competencia territorial por lo cual pongámonos en situación hay que hacer un acta notarial por ejemplo contar hacer un inventario de la cantidad de hacienda que se encuentra en una estancia ¿cómo la haces? donde por ahí no tenés internet donde trabajás con lo que nosotros decimos lo atamos con alambre entonces como en esto tiene que por eso no tenés ni siquiera señal entonces esto es lo dinámico de las actas notariales ¿sí? donde el escribano va a tener que utilizar todas sus estrategias todas sus luces todo todo su conocer para poder llegar a buen término con el objeto del requerimiento en ese diligenciamiento y no hablemos si en ese en ese desarrollo hay desacuerdo entre las partes entonces en este caso en como en la unidad de acto que no necesariamente tiene que ser en in situ lo que sí tiene que ser en el mismo día ¿sí? nosotros podemos tener un requerimiento hoy el diligenciamiento no necesariamente hacerlo ese día porque a lo mejor vino el requirente y dice mire escribana yo quiero que usted se constituya y notifique dentro el 27 o bueno el 28 de mes esta carta de documento o esta este 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 escrito o mañana o mañana entonces ahí separamos pero el encabezado de nuestro diligenciamiento se va a tener que remitir al requerimiento efectuado en los días anteriores exacto hacer mención de esa escritura donde donde hubo esa robación exactamente como puede ocurrir también que en el mismo requerimiento se haga el diligenciamiento y por ejemplo vamos otra vez a un acta de notificación tengamos que ir varias veces porque la persona a quien vamos a notificar nos encuentra ¿sí? entonces nosotros iniciamos la diligencia no encontramos cerramos esa diligencia volvemos a abrir cuando volvemos a constituirnos volvemos a cerrar tantas veces como diligenciamientos hagamos ¿sí? exactamente en las actas de notificación por ejemplo lo que muchas veces ocurre es que nosotros por el código de procedimiento de la provincia el abogado puede pedir hacer las actas de notificación por acta notarial no sé si todas las provincias lo tienen Formosa sí entonces normalmente los abogados de las resoluciones judiciales las hacen con notario ¿sí? con notario nos queda por ver todavía cuál es el valor probatorio que tiene primero el documento notarial porque acá vamos a tener una vamos a tener que hacer una mirada con relación al artículo 312 que en realidad es el valor probatorio de las actas notariales y tenemos que relacionar con el artículo 296 de la eficacia probatoria en los instrumentos públicos si nosotros tomamos por ejemplo el artículo el nuevo artículo 312 que son los tres artículos en realidad sobre actas notariales que es el 310 11 y 12 si nosotros tomamos el 312 con respecto al valor probatorio del acta dice el valor probatorio del acta se circunscribe a los hechos que el notario tiene a la vista a la verificación de su existencia y su estado y con relación o en cuanto a las personas se circunscribe a la identificación si existe y debe dejarse constancia de las declaraciones y juicios que emiten y hace la salvedad que las declaraciones deben referirse como mero hecho y no como contenido negocial que eso también ya lo dice en la definición de actas notariales como con la comprobación de hechos si nosotros tomamos este artículo el valor probatorio podemos interpretar como que se refiere exclusivamente a las actas notariales pero acá tenemos que relacionarlo con el artículo 296 en cuanto a la eficacia de los instrumentos notariales que la eficacia probatoria que en realidad es cuando el documento o el instrumento público hace plena fe y si tomamos el inciso A que es sobre lo que hace plena fe que esto sabemos que es en cuanto a la realización del acto a la fecha al lugar y a los hechos que el oficial público manifiesta cumplidos por él o en su presencia esos gozan de plena fe hasta que sean redarguidos de falso por acción civil o criminal y en el segundo inciso también habla que en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones enunciaciones pagos reconocimientos enunciaciones que tengan relación directa con el objeto principal del acto hacen plena fe hasta que sean atacados por prueba en contrario si nosotros tomamos estos efectos privatorios del documento notarial van a ser exactamente los mismos que vamos a tener para el acta notarial porque no olvidemos que el acta notarial junto con la escritura pública son los documentos notariales entonces la eficacia del instrumento público determinada como un artículo diferente dentro del acta notarial se va a estar refiriendo precisamente a estos dos incisos que hacen al 296 que es la plena fe en cuanto a la comprobación efectuada por el notario lugar y fecha y a lo que el notario dice que pasó en su presencia y la segunda parte que va a ser en cuanto a las declaraciones enunciaciones pagos etcétera que esto cae por prueba en contrario ¿sí? entonces el valor probatorio y la eficacia del instrumento la vamos a tomar de los instrumentos notariales por lo cual el acta notarial va a ser plena fe en cuanto acá en realidad tendríamos que hacer una diferenciación entre lo que es el hecho auténtico y lo que es el hecho autenticado el hecho auténtico es lo que se toma por cierto por veraz que es únicamente lo que puede ser atacado por por falsedad ¿no es cierto? y que es lo que el notario comprobó ¿sí? la fecha el lugar y lo que él anunció que pasó en su presencia todo lo demás está sujeto a prueba en contrario por ejemplo es lo que hablamos hoy la declaración que se hizo ante el notario eso hace plena fe lo que no hace plena fe es el contenido de la declaración porque el escribano no puede saber de la sinceridad o no de esas declaraciones ¿y por qué es importante esto en las actas notarial? porque en las actas notariales tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es el valor probatorio del documento del notarial de la valoración que hace el juez en un proceso son dos cosas distintas porque el valor probatorio la única o sea lo que dice el escribano hace plena fe que únicamente caerá si lo redargullen de falsedad ahora después la valoración que el juez haga de esa acta notarial es otra cosa ¿por qué? porque la valoración del acta notarial primero incorporado a un proceso judicial es una prueba más ¿sí? que pueden llevar a la convicción del juez por inclinarse a dar por válido a un acta notarial siempre y cuando esté acompañada por un por todos los otros medios de prueba propios de un proceso judicial ¿sí? entonces no tiene nada que ver la valoración que hace el juez con el valor probatorio que tiene el acta notarial y acá también es importante por ahí también determinar que en el 312 lo que dice es que el valor probatorio de las actas se circunscribe a los hechos que el notario tiene a la vista acá viene el tema de los sentidos únicamente lo que tiene a la vista en una interpretación restrictiva tenemos que decir que el artículo dice únicamente lo que el notario tiene a la vista ¿sí? que después lo que está dentro de la esfera del notario también se puede se incorpora lo que es el oído ¿sí? pero al decir de Pelosi en realidad cuando nosotros es el acta notarial o el acta de comprobación es el mejor lugar donde el notario hace uso de sus cinco sentidos por lo cual en este caso está la posición restrictiva que dice no únicamente es lo que el notario comprueba a través de la vista y otros que dicen que no que son los cinco sentidos ¿sí? ¿por qué? porque el acta de comprobación no es solamente lo que yo observo o lo que yo escucho o sea no necesito testigos que en definitiva también pueden ser pueden ser se pueden oponer la otra parte de la declaración pero yo puedo y si yo por ejemplo tengo que ir a hacer un acta de constatación de un vecino hace una quema de pastizales aparte de ver el fuego yo puedo leer tengo la capacidad de diferenciar el olor del humo ¿sí? o lo que yo puedo tocar o sea y eso no es valoración ¿por qué? porque yo puedo distinguir si suponte tengo que ir a hacer una comprobación donde me pide el titular de un inmueble que vaya y deje constancia que la pared que requirió sea pintada con esa pintura que es ahora tipo porosa y que en realidad no se utilizó y eso yo con tocar puedo saber cuál es la textura de la pared ¿sí? entonces en mi caso yo me inclino por estar dentro de la teoría que dice que el notario utiliza los cinco sentidos y que es la explicación que dio un poquito en forma más extensa y más clara seguramente Horacio Vitali cuando habló de la percepción sensorial igual o sea para los olores para todo la utilización de los cinco sentidos en las actas de comprobación es importantísima más allá que el código a través del valor probatorio en el 312 diga que es la vista ¿sí? creo que en realidad la importancia que tiene la realización del acta notarial es en cuanto a la narración fundamentalmente la narración que el notario realiza en su diligencia ¿sí? y en la suspicacia en la en la rapidez en la comprobación de cada uno de los hechos me parece que es es un es un instrumento el acta notarial que aporta en la comprobación de hechos que son fugaces una prueba que acompañada por otras es sumamente importante para la la verificación o posterior existencia de hechos en el tiempo que no se pudieron que pudieron perdurar en el tiempo porque en realidad se dejó constancia dentro de un acta notarial no sé si algo más así es eso sería todo el marco teórico teórico habíamos hoy cuando vos mencionabas el tema de la redacción ¿no Miriam? sí la posibilidad de inclusive dejar constancia en la misma escritura que uno va a elaborar en su notaría esa acta en base a las notas que se tomaron en ese lugar ¿no es cierto? tal cual invitarle también invitarle también a la gente si quiere firmar a comparecer una determinada hora en la escribanía los efectos de cumplir con el requisito con la el pedido del del interpelado de firmar esa acta ¿no? y en su efecto si no se presentan en ese momento en esa hora determinada consideramos que no no quiere sufrir el acta y cerrar el acta firmar por el requerido por el el rogante si esta hubiera y autorizarla y terminaría ¿no? claro porque puede sí sí o sea el acta es tan dinámica que puede ocurrir que en el diligenciamiento el requerente firmó el requerimiento pero puede ser que en el en el acta de diligencia en el diligenciamiento posteriormente el requerido porque eso es otra de las cosas que también se discutió en doctrina en la bibliografía que yo leí ¿qué pasa con el tema de las firmas en como cierre del acto documental de el diligenciamiento porque puede el requerido no querer firmar porque el acta no fue o no cubrió las expectativas en la diligencia de la constancia que él pretendía o de la comprobación que él pretendía ¿qué pasa si los el requerido está dentro que no pueda firmar y qué pasa si se fueron técnicos y los técnicos deciden no firmar la escritura ¿qué pasa con ese diligenciamiento? ¿operamos de la misma manera que operamos en las escrituras públicas cuando las partes no firman no la firman ¿sí? que decimos no pasó por desistimiento de las partes ¿qué pasa con eso dentro del acta notarial? es totalmente diferente porque el andamiaje de la de la diligencia ya se produjo la actuación del notario se produjo el documento se autorizará sin la firma de las partes pero el acta de constatación el acta de comprobación en la diligencia no queda a criterio de las partes si pasa o no ¿sí? en este caso el acta se cerrará con esta constancia de que las partes involucradas no firmaran y autorizará el notario y qué importante también la utilización de estos apoyos ¿no? podemos decirle así ahora que se utiliza mucho la palabra sí apoyos de estos profesionales ¿no? al momento de la realización de este tipo de actas ¿no? como vos decías algún ingeniero algún agrimensor o algún una persona que conozca por ejemplo el campo o en el caso por ejemplo de las actas con internet a través del sistema web con algún ingeniero informático que entienda que entienda cómo utilizar determinados términos y comprobar determinados hechos que se suscitan en un ámbito que donde el escribano no es especialista ¿no? tal cual es un poco esto hoy por hoy por ejemplo el tema esto de los sistemas electrónicos ¿no? la comunicación en sí electrónica el whatsapp instagram los mails las constataciones de las páginas web de internet sí por supuesto que quizás en forma personal cada notario conozca cómo es el manejo de instagram de whatsapp de una videollamada etcétera pero cuando estamos en funciones cuando vamos a hacer un acta de comprobación de estas características el notario hay notarios que por supuesto conocen de informática quizás mucho más que un informático pero para el escribano que realmente desconoce o conoce mínimamente el tema informático es sumamente importante en el acta de comprobación estar acompañado de un técnico informático porque es quien nosotros lo que vamos a constatar es el procedimiento de acceso a una página web por ejemplo pero todas las vicisitudes internas de cómo arribamos a la página web o cómo podemos desde esa página web entrar a otra a otras páginas web sin violar la protección de datos sin violar la privacidad de una persona nosotros eso lo sabemos jurídicamente pero no sabemos técnicamente o informáticamente cómo debemos hacerlo entonces eso es importantísimo para sobre todo por ejemplo las desgrabaciones de whatsapp ¿sí? para en los casos de violencia de género en los casos de temas de familia todo el procedimiento se debe dejar en constancia de todo el procedimiento efectuado y comprobado por el notario en cuanto a la desgrabación en el tema de la de la de la constatación de las páginas web de cómo hacemos cómo nos documentamos nosotros de esas comprobaciones que estamos haciendo a través de la vista ¿no? o sea y lo importante también la versión fíjate vos que en la parte web y más de los mensajes de whatsapp que es un acta que hoy en día se utiliza mucho es por ejemplo la versión del whatsapp quiere decir cuál es la versión que se utiliza en ese teléfono exactamente quiere decir que tenemos que entrar desde ahí para poder tomar la redacción de esos mensajes porque eso también en constituir la prueba el juez va a valorar por ejemplo si esa versión de whatsapp tenía la posibilidad o no de realizar por ejemplo un determinado comentario o una determinada forma para ver si era adulterado o no el mensaje entonces tenemos que ingresar inclusive a la versión de el whatsapp que está instalado en ese teléfono que te lo traen y que debe me imagino obviamente ser propietario del teléfono la persona que te lo requiera eso descartamos por supuesto pero todo eso que nosotros decimos descartamos tiene que estar tenemos que dejar constancia en nuestra acta tal cual claro por supuesto el número de chip del celular si si el número que celular es no cierto todos esos elementos que necesitan muchas veces los colegas tener una ayuda técnica para poder llegar al conocimiento de esas circunstancias digamos porque no todos conocemos y más en la tecnología más con el tema tecnológico tal cual y para que fundamentalmente sirva esta acta de comprobación para su valor exacto después la valoración la era el juez pero depende de mucho la redacción y la transparencia en esa redacción para que el juez después con otras pruebas pueda decir sí realmente hago una valoración sobre esta acta notarial porque refleja juntamente con las otras pruebas el hecho que está dentro del proceso acá por ejemplo ha pasado en fallos de jurisprudenciales o sea fallos acá en la provincia en donde realmente se han descartado el juez directamente no valoró las actuaciones notariales porque no discutían no se discutió la intervención del notario pero sí no se la valoró como prueba ¿por qué? porque las otras pruebas que se aportaron en la causa primero se discutió el valor el contenido del acta no solamente eso la parte que lo aportó como prueba no pidió como otra prueba una pericial informática por ejemplo entonces los jueces en este caso era laboral los jueces dijeron no no basta únicamente la constatación del notario de un mail porque todas las otras pruebas que están dentro del proceso ninguna coadyuva a dar por cierto o dar o hacer una valoración del acta notarial así es así es y ahí pasamos un cibito del tema del seminario que justo uno de los temas que vamos a tratar en el seminario en el seminario Laureano Moreira es el tema de las reuniones a distancia y cómo esto lo bajamos a través de las actas notariales con el estibano Aldo Urbaneja que tratará el tema de la parte de sociedades y me tocará a mí la parte de consorcio de copropietarios o de propietarios y el tema de asociaciones y fundaciones vamos a tratar de darle alguna ayuda o un marco para que los colegas puedan a través de sus actas notariales dejar mejor encuadrada este tipo de reuniones a distancia que es lo que se viene y se viene para quedarse por un tiempo más y que fue nuestra propuesta y que fue nuestra propuesta cuando dimos el tema en el Ateneo si es cierto exacta fue uno de los temas así que Leonera ahí me convenció de la participación y de la prueba de fuego a mí también a mí también así que bueno bueno Miriam te agradezco muchísimo tu participación al contrario esta mitad y media que estuvimos charlando acá juntos y bueno nos encontramos seguramente próximamente en otras capacitaciones a través del federal muchas gracias ojalá que hayas sido un pequeño aporte a este tema tan tan apasionante que son las actas notariales un beso grande y gracias gracias Juan gracias cariño un besito chau chau chau